¡Ale, mambo! Y tengo ganas de sentir tu cuerpo, pero sin ropa Y encontrar las caricias precisas, que te vuelva loca Pero voy a empezar por besar, primero en la boca Poco a poco iré descubriendo, lo que te provoca Y te voy a mirar a los ojos, a cada momento Para que puedas ver claramente, todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma, con una caricia Para que ya no puedas dejar, en toda tu vida La cama descendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestro cuerpo cansado, pero no acaba el deseo Presiento que esta noche, la pasaremos despierto Para que cuando amanezca, por favor, besar de nuevo Y te voy a mirar a los ojos, a cada momento Para que puedas ver claramente, todo lo que siento Lograré llegar hasta tu alma, con una caricia Para que ya no puedas dejar, en toda tu vida La cama descendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestro cuerpo cansado, pero no acaba el deseo Presiento que esta noche, la pasaremos despierto Para que cuando amanezca, por favor, besar de nuevo La cama descendida, la ropa tirada en el suelo Y nuestro cuerpo cansado, pero no acaba el deseo Presiento que esta noche, la pasaremos despierto Para que cuando amanezca, por favor, besar de nuevo Por favor, bullfighter en el suelo Tan bueno que sea, sin más, ven ¡Gracias!